no 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 es que trago comezón aquí comezón comezón respetame cabrón no soy tu pinche compadre pendejo te creíste verdad lo creíste idiota pendejo que te diga comezón comezón tu nada más me tanto que convivo con mi compadre que aquí me pendejé yo pensé que era él ah que pendejo la 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 india yuridia el gordo y el otro Oscar Munoz Alex Saldaña los indios Martín y Felipe y Rodríguez a esta el el aumento